Sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio en el día de hoy, 19 de julio del 2024, a nuestra segunda sesión. Entonces tenemos en pantalla lo que es la plataforma y en este caso vamos a observar ya en la primera sesión, hemos estado conversando sobre la bienvenida, descripción del curso, horarios, mi nombre y también el contacto, que vuelvo a recalcarlo que aquí lo tenemos, por cualquiera duda que tengamos aparte de los acompañamientos, entonces podamos observar allí o podamos escribir allí para que ustedes puedan despejar dudas aparte de los acompañamientos que estamos teniendo. Vamos a ir a las actividades, ¿ok? Vamos a hacer un reforzamiento nuevamente desde la actividad número 1, en el cual tenemos el trabajo en clases 1, que tiene un valor de 15%, decíamos que este cuadro comparativo es nuestra primera actividad y en este cuadro comparativo nosotros debíamos leer lo que era el subtema sobre los medios de recursos didácticos y luego de leerlo entonces vamos a participar de este cuadro comparativo en el cual tenemos que colocar el recurso didáctico, una descripción de ese recurso y ventajas y desventajas y una conclusión. Aquí, pues, son cinco recursos que están plasmados en el módulo y son los cinco recursos que hay que colocar aquí, entonces luego una descripción, ventaja y desventaja. La cantidad de ventaja y desventaja, pues, depende, ¿verdad?, de lo que usted va a colocar. En ese caso, pues, pueden ser dos ventajas, dos desventajas. Depende de lo que usted va a colocar para cada recurso. Y luego entonces una conclusión de forma general de lo que usted ha comprendido al hacer la lectura de lo que es el subtema de los medios de recursos didácticos. Bien, este es nuestro trabajo en clases número 1. Ya hay estudiantes que lo han enviado y mi persona, pues, está procediendo a hacer la respectiva evaluación. Bueno, recordarle que tenemos estabilidad desde el lunes, primero de julio, y va a cerrar el día 30 de julio del 2024 a las 11 y 59 de la noche. Bien, también entonces tenemos que es la asignación número 1, que también corresponde a esas primeras actividades. Esta asignación número 1 trata sobre elaborar un folleto informativo que explique y ejemplifique los diferentes tipos de recursos de medios de enseñanza. Ese folleto puede entonces realizarlo con cualquier herramienta tecnológica de su preferencia. El folleto debe tener una portada atractiva con el título y el nombre del estudiante. Debe tener también una introducción que explique la importancia de los medios de enseñanza en el proceso educativo. Debe tener una descripción detallada de cada tipo de medios de enseñanza seleccionado, incluyendo ejemplos y características. Debe colocarle imágenes, gráficos o ejemplos visuales que ilustren cada tipo de medios. También, pues, consejos o sugerencias para el uso efectivo de cada medio en el aula. Y, por último, una conclusión. En cuanto a lo que es este folleto, pues, también nosotros lo trabajamos por medio de lo que es el brochure, ¿verdad? Entonces, pueden ser cualquiera de esos, un brochure o un folleto como tal. Tenemos entonces los criterios a evaluar, que es la portada, el contenido, creatividad, organización, la conclusión y la puntualidad. Ese entonces es lo que es nuestra asignación número 1. Ya hay estudiantes también que han enviado y mi persona va a proceder a evaluar, dios mediante. Tenemos entonces aquí que la apertura es el día lunes primero de julio. Ya desde ese día, pues, está habilitada la actividad. Y va a cerrar el día 30 de julio, dios mediante, a las 11 y 59 de la noche. Cierra entonces la plataforma para lo que es esta actividad. Bien, entonces, tenemos que, estamos observando lo que es el trabajo en clases 1 y lo que es la asignación número 1. Además de esas dos, nosotros también contamos con el trabajo en clases 2. Contamos con el trabajo en clases 2 y este trabajo en clases 2, entonces, consta de trabajar un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo, entonces, trata sobre lo que es el tema medios diversificados. En el módulo, pues, podemos ingresar y podemos entrar a observar lo que es este subtema que habla sobre los medios diversificados. Y cuando ya hacemos una lectura propia de este tema, entonces, vamos a realizar, entonces, a colocar, ya estoy nuevamente aquí. Vamos a colocar, entonces, en el cuadro comparativo lo que es el medio diversificado. Vamos a colocar una descripción y las ventajas y desventajas. En este caso, también pueden ser dos ventajas, dos desventajas. Eso va a depender de lo que usted coloque, ¿verdad?, en su cuadro comparativo. Entonces, este es nuestro trabajo en clases número 2 y podemos observar los criterios de evaluación, en el cual vamos a tomar en cuenta lo que es la ortografía. Vamos a tomar en cuenta lo que es la creatividad. Vamos a tomar en cuenta también la parte de la puntualidad que se entrega, ¿verdad?, en el tiempo establecido, que es hasta el día 30, Dios mediante, 30 de julio. También el contenido y la coherencia de lo que usted va a escribir en este trabajo en clases número 2. Además de ello, entonces, contamos con lo que es la asignación número 2. Asignación 2, la cual tiene un valor del 15% y en esta asignación 2, nosotros tenemos una fecha de apertura desde el lunes primero de julio y la fecha de cierre es el martes 30 de julio a las 11.59 de la noche. De aquí, nosotros vamos a elaborar, en esta parte de esta asignación número 2, nos corresponde crear una infografía con el tema de la unidad número 2. Esa infografía, entonces, vamos a utilizar la comprensión. En cuanto a los pasos a realizar para esta parte de la infografía, pues tenemos que lo primero es tener una lectura comprensiva en cuanto a lo que es la temática de la unidad número 2. Y luego de ello, entonces, vamos a elegir uno de estos temas que están aquí, y ya, pues estos temas que ven aquí, pues son los que corresponden a esa unidad número 2, ¿verdad? Entonces, en base a estos temas, nosotros vamos a elegir, vamos a seleccionar lo que es uno de ellos. Puede ser el video, la televisión en el aula, los sistemas multimedia para la enseñanza, la pizarra digital interactiva. Uno de esos temas, entonces, lo vamos a elegir y luego de ello vamos a hacer una investigación. Una vez seleccionado el tema, vamos a llevar a cabo una investigación más profunda, utilizando fuentes confiables como libros, artículos académicos, sitios web especializados, entre otros, para recopilar información relevante y datos estadísticos que respalden el tema elegido. Ahora bien, estos temas están desarrollados en el módulo. Entonces, usted puede utilizar lo que está en el módulo o puede hacer una investigación propia también. Bien, aquí luego de eso, cuando ya usted tiene ya su contenido, lo que usted va a plasmar, entonces vamos a la confección de la infografía. En cuanto a la confección de la infografía, dice que vamos a utilizar herramientas digitales adecuadas para la creación de una infografía. Por ejemplo, Canva, Pictoshart, ¿verdad? La que a usted se le haga más fácil utilizar es la que vamos a trabajar, entonces, la infografía. Los estudiantes van a elaborar esa infografía que se presente de manera visual y clara. La información recopilada durante la investigación debe incluir gráficos, íconos, imágenes y texto explicativo para transmitir efectivamente el mensaje. Con esta última indicación, que habla de gráficos, íconos, imágenes y demás, hace referencia a que cuando nosotros trabajamos una infografía, la misma debe ser llamativa y debe ser clara. Debe tener un contenido claro que cuando el lector pueda ingresar a leerla, en este caso mi persona, se pueda comprender lo que usted está plasmando en la infografía, pero que a la vez esta infografía sea visual, llamativa. O sea, que hay que utilizar la creatividad. Debemos colocar contenido, sí, pero no llenar toda la infografía de contenido, sino también agregar imágenes o gráficos o algunos íconos que sean llamativos, bonitos, ¿verdad? Para que su infografía esté lo mejor posible, esté lo mejor presentable. Y además de ello, plasmar el contenido adecuado. En los criterios de evaluación, entonces, tenemos la puntualidad, tres puntos, ilustraciones tres, indicaciones, seguir indicaciones tres, y el cuerpo investigativo, que es el contenido que usted va a plasmar, seipo, para hacer un total de 15, que es lo que corresponde a su trabajo. Entonces, ya aquí, pues, hay un estudiante que ha enviado y estaremos verificando para la respectiva evaluación. Recordar, entonces, que estas actividades están desde el primero de julio hasta el 30 de julio a las 11.59 de la noche, por lo que contamos con todo un mes para hacer la entrega de nuestras actividades. Muy bien, entonces, aquí también vamos a ver que en este curso, en nuestro curso de didáctica número dos, tenemos lo que es el trabajo final, que tiene una ponderación de 35% este trabajo final. Y el trabajo final, como pueden observar, también tiene una apertura desde el lunes primero de julio y va a finalizar el día 30 de julio a las 11.59 pm. Todo un mes, ¿verdad?, también para trabajarlo. Tenemos que el proyecto final dice, después de haber leído todas las unidades del módulo, deberá seleccionar uno de los tres temas proporcionados y elaborar un informe. Este proyecto final representa el 35% de la calificación total del curso. El informe se debe presentar de manera escrita, el cual debe contener página de presentación, presentación, introducción, ilustraciones, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Después de la introducción, entonces, viene plasmado lo que es su contenido, en el cual a ese contenido, aparte del texto que le vamos a colocar, le vamos a incluir también ilustraciones para que sea, pues, llamativo, ¿verdad? Cantidad de páginas para este trabajo, vamos a colocarlo, creo que ya le había mencionado, como 20 páginas. Voy a verificar bien y se los hago saber por medio del grupo de WhatsApp. Vamos a verificar la cantidad de páginas, o creo que les había dicho que dependiendo de lo que usted iba a colocar. Pero, ahorita verificamos y con mucho gusto, pues, al finalizar lo que es el acompañamiento, se le envía el grupo de WhatsApp a la cantidad de páginas para su proyecto final. Y de aquí, entonces, vemos que este trabajo final, también, pues, cierra el 30 de julio, igual que todas las actividades hacia arriba. Todas las actividades que tenemos, cierra, entonces, el día 30 de julio. El módulo de didáctica 2 se encuentra en este apartado, le damos clic aquí y aquí lo podemos verificar para observar lo que es ese trabajo final. Tal cual, como menciona, que dentro de este curso hemos visto varios temas, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir uno de esos temas para desarrollar nuestro proyecto final. Uno de esos temas los vamos a elegir y vamos a desarrollar el proyecto final. ¿Cuáles serían los temas? Las unidades. En este caso, la unidad 1, tenemos los medios o recursos en el proceso didáctico. La unidad 2, usted va buscando así más abajo y aquí le va a salir, entonces, la unidad número 2 que trata sobre las tecnologías de la información y comunicación TIC como recursos didácticos. Y luego tenemos la otra, unidad 3, que habla sobre las utilidades didácticas. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir uno de ellos para realizar lo que es ese proyecto final, en el cual usted, entonces, debe hacer lo que es un trabajo escrito, el cual va a ser un trabajo investigativo, en donde usted, entonces, va a presentar la investigación realizada en base a ese tema elegido. ¿Ok? Teniendo en cuenta que debe tener ese proyecto final, teniendo en cuenta eso, y que ese informe, entonces, va a llevar páginas de presentación, introducciones, contenido con ilustraciones, las conclusiones, recomendaciones, y la biografía. Entonces, pues, tiene una ponderación del 35% de su evaluación. Bien, además de ello, en nuestro curso contamos al final con la parte que dice evaluación docente, en el cual ustedes deben ingresar y deben, entonces, realizar ese cuestionario que trata sobre la evaluación docente, en la cual tienen 22 preguntas y que hasta el momento no hay ninguna respuesta enviada, por lo que es necesario que los integrantes del curso puedan ingresar y hacer lo que es esa evaluación docente, para cumplir, entonces, a cabalidad con lo que tenemos planificado o estipulado dentro de lo que es la plataforma para nuestro curso. Entonces, vamos a ver el trabajo en clases 1. Ok, muy bien. Entonces, hacemos énfasis que aquí en la parte de ventaja y desventaja del trabajo en clase 1, ya les había mencionado que puede ser, entonces, de dos ventajas o dos desventajas, o también, pues, si usted dice, bueno, yo creo que ahí puedo agregar dos más, también lo puedo hacer, pero mínimo serían dos. Ok, dos de cada uno. Y la conclusión. Entonces, serían estas las actividades que tenemos para nuestro curso Didáctica 2, en el cual, entonces, debemos cumplir con ellas. Tenemos todo un mes. Estamos hoy a 19 de julio. Todavía tenemos opción para enviar hasta el día 30 de julio para cubrir, entonces, con nuestras actividades, cumplir con nuestras actividades. Muy bien, entonces, ese ha sido nuestro acompañamiento por el día de hoy, esperando que se encuentren bastante bien y que puedan, entonces, terminar de forma exitosa lo que es las actividades de este curso. Entonces, quedo pendiente por enviarle la cantidad de páginas, ahorita la voy a verificar bien, las que estaban estipuladas, y se las envió el grupo de WhatsApp. Así que, ha sido un gusto estar con ustedes en este acompañamiento, nuestro segundo acompañamiento, esperando, entonces, que puedan culminar de forma exitosa, Dios mediante, y poder continuar, entonces, con su demás, con su demás curso. Así que, ha sido un gusto, nos vemos pronto, hasta luego. ¡Gracias!